Trocita y bebo Me cambia esta vida Estando conmigo ya no hay miedo Y puedo gritar Que ya estoy completo Que en pleno me siento Desde que llegaste No hiciste duda alguna Que ya estoy completo Que en pleno me siento No falta más nada Es que tu amor a mí me sobra y me da Es que tu amor a mí me sobra y me da Es increíble como dejaste mi llanto Todo lo que canto Es porque tu lo has inspirado No sabía que existiera un amor Que llenara tanto Y ahora comprendo que era que no te tenía Ni te conocía No tenía idea De la falta que tu me hacías Si hoy en día me cambias la vida Estando conmigo ya no hay miedo Y puedo gritar Que ya estoy completo Que en pleno me siento Desde que en pleno me siento No falta más nada Es que tu amor a mí me sobra y me da Es que tu amor a mí me sobra y me da Es que tu amor a mí me sobra y me da Es que tu amor a mí me sobra y me da Pacientemente esperé a llevar Y se inclinó a mí Y oyó mi clamor Manny Cruz Dios mío Sin ti No soy nada ¡Gracias!